La Coluca La Coluca Bienvenidos a la Casa de la Cultura Muchas gracias Niñas de 6 a 10 años Que no están acostumbradas a una pasadera Por ese motivo Se muestran a ustedes Fuerte, fuerte el aplauso Aplausos Bienvenidos a la Casa de la Cultura Mucho bendito lo que se usa En esta temporada De manera que gana Como quien se moda La Casa de la Cultura Me quedo enseñado por Claudia, Catano Palo Quirense Con un tirado Muy bellos La Casa de la Cultura Fuerte el aplauso para Celina A ver la voz a Celina Otro de los vestidos de novia De la Coluca Y de la Cultura Como le decíamos Todos ruidos cortos Con las cortas Mucho ruido A la Cultura Luciendo lo que es el caso Paula Dentro de nuestra pasadera En este excelente De la Casa de la Cultura De la mano de Passion Escuela de Poderos Muy para irte Colar las botas También se usan las botas Se usan las botas Botas blancas Muchos tul Muchos tras Y muchas perlas Acá tenemos A Dayana Muchos 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 Muy bien Vamos a ver En este momento La modero ¿Qué tal la modero? Un fuerte aplauso ¿Se merecen o no? ¿Se van a poder recibir este año? ¿Qué dicen ustedes? Con el aplauso Los agregos Muy bien De esta manera Vamos a recibir A Melissa Otra de las Modelos De la colección de novias De la diseñadora Claudia Catanio Con una lara en la capa La casa Un actor muy buena Con un hitaje en su cabello Muy elegante y la compañera entre también, muy bonita Un bellísimo vestido de novia de la diseñadora Claudia Cartagena Vamos a presentar así nuevamente en pasarela a cada una de las monedas con su vestido de novia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video